¡Primer round! ¡Comenzó! ¡Para Campanita! ¡Comenzamos con las acciones de este choque! ¡Buen boliado! ¡Buen boliado! ¡Buen combate! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Sí, agazapado, moviendo la cintura, pero por algunos momentos a merced de que Joali pueda encontrar por ahí... Yo, más que guardia peligrosa, diría temeraria, ¿no? No le puedes bajar las manos de esta manera a Joali Mosqueda. ¡Qué buena mano! ¡Cross de derecha! ¡Cross de izquierda! ¡Cross de izquierda! ¡Cross de izquierda! ¡Excelente! ¡Meñal! ¡Midiendo a su rival! ¡Tratando de conectarlo ahí con potencia, pero se cerraba completamente Flores! ¡1'30! ¡Al cuerpo con la izquierda en dos ocasiones Mosqueda! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Excelente! Bueno... ¡Excelente! ¡Iva a ser complicado para Flores! ¡Si, por que además trabaja de manera excelente con la mano izquierda Joali Mosqueda y justo se está colocando! ¡Así como vimos mucho tiempo a Ryan García contra Óscar Duarte en diciembre pasado, así está peleando Flores, nada más que está recibiendo mucho más. ¡Bueno round! Excelente uppercut Gancho de izquierda Gancho de derecha De la forma de pelear de Flores Y Mosqueda empieza a soltar peligrosamente las manos Vean nada más ese movimiento de pies Excelso el de Mosqueda Eso Se está viendo un buen combate Un buen round Muy bien Se ve Segundo round Comenzó Desde territorio mexicano Joali Mosqueda enfrentándose a Chuchín Flores Se fue el primero Chava quien lo ganó Buena peca Clarísimo para Joali Mosqueda Nueve para Chuchín Flores Que resintió el castigo Lo vemos incluso ya con algunas huellas de la batalla En el rostro Y abrazo grande para Buen combate Colegas y amigos Buen Paco Posadas A ver Mariale Con las deficiencias que ha mostrado ¿No? Y la precaución Flores ¿Qué tiene que hacer Mosqueda ya para Para tratar de ir al frente Y quizá liquidar la pelea? Muy bueno Tiene un ritmo Perdón Un estilo Muy bueno Como Flores Por llamarlo de alguna forma ¿No? Joali tampoco puede irse como caballo sin freno Tiene que ser más cauto No vaya a llegar en estos momentos Un golpe de la nada Que todavía conserve la potencia De los primeros episodios Por eso creo que está caminando Bien el ritmo Que buena mano Esperando los espacios Para luego empezar progresivamente A apretar la mano más Cross derecha Cross derecha Cross derecha Cross derecha Mosqueda Cuando rápido se le voltea Y queda él ahora a la ofensiva Genial No, trabajándolo de manera excelente Sí, miren el cambio de ángulos Ese paso Ese paso para cambiar la dirección Para quedar en el A un ángulo de 90 grados De donde se estaba Es difícil Parece muy fácil Pero necesita mucha coordinación Claro, Flores no está poniendo Mucha resistencia Es cierto Allá iba, allá iba Que lo aprovechen de un rival Como Chuchín Flores Que está más pensando en la defensa Que en la ofensa Buen round Excelente Ahora en recta Luego va la mano izquierda Respuesta de Flores Gancho izquierda Gancho de derecha De nuevo Es Mosqueda el que conecta Los mejores golpes Lo domina Aprovechándolo Tiene pegadito a las cuerdas Iba con la ráfaga Mosqueda Y el trabajo al cuerpo Y ahí salió un volado Un buen ráfaga Un buen ráfaga Ahí cuando lo tenía entre las cuerdas Sale un volado de flores Que creo que es lo que todavía Tiene a Joali Mosqueda Estudiando Midiendo Lo que hay en el cuadrilátero Excelente Tercer round Regresamos nuevamente Con este combate Cuestelar del día De hoy Un pleito pactado Ocho capítulos Joali Mosqueda Que está invicto A nivel profesional 9-0 para el 6 victorias Por knockout Ante Jesús Flores Que llega a esta batalla Con 2 victorias Y 5 derrotas Una sola por la vía del knockout Chava Rodríguez Asalto número 2 Quien se lo lleva Buen combate 10 para Mosqueda 9 para Chuchín Flores Manejando la batalla A su ritmo Luciendo Sus habilidades Joali Mosqueda Le decía a Mariale Andy Que hace unos minutos Tuvieron un encontronazo Ryan García Y David Heine En Las Vegas Se van a enfrentar El próximo 20 De Abril Y le doy crédito A Ryan García Parejo Parejo Que buena mano De Devin Heine Se puso caliente El ambiente Eso es bueno Para que la pelea Vaya ir rindiendo Poquito a poco Cross de izquierda Excelente Quedamos Queda buscando ahora A Flores Centro del cuadrilátero Intenta También Chuchín Pero va al cuerpo Joali Conectando mejor No 30 todavía Del asalto Número 3 Claro Muy bien Excelente Cuidado ahí Con ese golpe A la nuca El propio Joali Mosqueda Se encasquilló Después de Buena guardia Desconectarlo ahí Pero también es parte De la posición De Chuchín Flores Excelente Afer Derecha de Mosqueda Pero ahí bien plantado Uy Que oper Gancho de derecha La forma Haciendo frente Al estilo De Chuchín Flores Queda Es con la mano Izquierda En varias ocasiones Y de forma Ascendente Justamente Cuando Está inclinado Hacia abajo Está bien Un buen Un buen Tiro dos Uppers Terminar este nuevo Capítulo Viene la campana Nosotros nos preparamos Para ir a una Pausita Excelente Cuarto Rauw Comenzó Bueno Un buen Un buen Un buen 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 Ya va ahora de parte de Flores. Sigue en fila India, perdiendo los... Correcto, correcto. Así las cosas en el cuadrilátero en Ciudad Neza. Muy bueno. Muy bueno. Miró el jab Chuchín. Oh, ahora sí va por él. La derecha potente ahora. Lo lastimamos, queda y va con todo. Parejo. Sobre Chuchín Flores. Ay, ay, ay. Cuidadito que le está dando y no con seco Mariales. Yo alis, ah, Chuchín. Qué buena mano. Mosqueda advirtió rápidamente cuando Chuchín estaba mal. Fue por él. Chuchín respondió y creo que ya ha pasado lo peor para él. Pero Mosqueda ya sabe por dónde hay que meter las manos. Genial. Domina el combate. Con los uppers. La mejor arma de Mosqueda. ¡Uy, qué volado! Opa, opa. Claro. Le movieron la cacada de lugar a Florento. Excelente. De vuelta, tres veces esa misma. En este asalto para Joali. Potente. El mejor round de Joali. Ajá. Se vio en el local. Una guardia. Buen round. Excelente uppercut. Trata de sacar esa mano milagrosa. Gancho de izquierda. Pero se ve muy complicado cuando estamos en la mitad de la pelea. Gancho de derecha. ¡Oh! Una combinación de Joali Mosqueda y termina con la mano derecha. No más, dice el referí. Por la vía del knockout. Caos, caos. La victoria para Joali Mosqueda. Sí, ¿no? Dijo no más, ¿no? O terminó el round. Se está viendo un buen contesto. No, no va más. Se acabó esto. Se acabó esto. Faltaban unos instantes. Se acabó. No, Dios no más. Y de Vigeni. A los dos minutos con 15 segundos en el cuarto round. El vencedor por knockout técnico. El aplauso para Joali Mosqueda. Ahí está la victoria entonces para Joali Mosqueda por la vía del knockout.